Listo, Barcos, solo, solo, solo. Lo que se acaba de perder, Hernán Barcos. Creo yo que estaba en posición adelantada, vamos a ver la repetición. Pero lo que hizo el portero del Blooming fue increíble, efectivamente. Hernán Barcos ya estaba en posición adelantada. Un pasito adelantado, ya la gente de Alianza pensaba que era gol porque habían activado el humo de la celebración. Y Hernán Barcos, solo y sin marca, desperdició esta jugada. Tiro de esquina para Alianza Lima en 13 minutos del primer tiempo. Me parece que Sebastián Rodríguez va a ser el encargado de ejecutar el disparo. Centro de Rodríguez. Absolutamente solo Hernán Barcos, lo que se perdió el número 9. El capitán argentino de Alianza Lima. Buen centro del ex Peñarol. Sebastián El Bigote Rodríguez. Y Hernán Barcos, absolutamente a solo caer.